¿Cuáles son los pasos que uno debe seguir? Para, digamos, hacer una de las metodologías más simples de evaluación de impacto. Entonces, comencemos. Primero, un poco, ¿cuál es la importancia de la evaluación de impacto? Al menos para Colombia es, digamos, reciente la aplicación que se ha dado a los diferentes programas en el país para poder evaluar qué tan buenos o qué tan malos ha sido en términos de ciertos criterios. Normalmente, eso ocurrió más o menos a principios de la década del 2000, que comenzaron a darse estas evaluaciones de impacto. Antes de eso, los programas se evaluaban de forma muy subjetiva. Era más que todo como a través de encuestas, a través de la percepción que tenían las personas que estaban dirigiendo el programa, pero realmente no reflejaba en sí o, digamos, en general, cómo estaba haciendo el programa, cómo se estaba desenvolviendo. A partir de, digamos, de estas evaluaciones de impacto, lo que se ha buscado es poder establecer lineamientos de política que, digamos, puedan ser capaces de un poco redirigir los presupuestos, centrarse en ciertos grupos que tal vez no estén siendo beneficiados, un poco cambiar o modificar los programas de cierta manera. Y, ¿cómo se ha logrado hacer esto? Un poco es, las evaluaciones de impacto lo que hacen es mirar el efecto neto que tiene el programa, aislándolo de otros componentes que también pueden afectar el desarrollo del programa mismo. Pueden ser, en este caso, las características de las personas, las características de la región donde se aplica. Obviamente, todo eso va a tener repercusiones sobre los resultados. Entonces, la idea de la evaluación de impacto es, sencillamente, quitar eso, aislarlo, y dejar solamente el efecto que tiene un programa, pues el programa en sí mismo, mejor dicho. Entonces, cuando se hace el análisis de impacto, cuando se hace toda esta evaluación, lo que, bueno, digamos, cuando uno evalúa un programa social, uno siempre debe tener en cuenta, o al menos, estos tres aspectos. Entonces, primero es, ¿qué tan relevante es el programa para la sociedad? Si realmente va enfocado a solucionar una problemática, bueno, digamos, eso es como el punto central del asunto. La segunda es, si realmente, si yo diseño un programa, por ejemplo, para jóvenes, es decir, este programa sí está beneficiando realmente a los jóvenes, o en caso contrario a qué grupos poblacionales está beneficiando. Y lo tercero es un poco mirar si el programa realmente se desarrolla adecuadamente. Puede ser, por ejemplo, en términos de calidad y cobertura. Un poco, uno debe hacer siempre unos seguimientos a los programas a través de indicadores, pero también debe ser capaz, al finalizar cierta etapa o al finalizar el programa, ser capaces de evaluarlo para saber si se va a implementar en otros años o cómo mejorarlo para que su implementación sea muchísimo mejor. Entonces, estos son como los tres aspectos relevantes que uno debe contemplar en estos programas sociales. Ahora sí, metiéndonos un poquito en el problema de la evaluación de impacto. ¿Cómo se hace la evaluación de impacto? Lo que uno busca es mirar el efecto que tiene un programa, podemos llamarlo de ahora en adelante un tratamiento, sobre un individuo. Entonces, vamos a ver cuál es la diferencia que tiene este individuo en términos de alguna variable de interés cuando tomó el programa y cuando no lo tomó, es decir, cuando estuvo en tratamiento y cuando no estuvo en tratamiento. ¿Cuál es el gran problema de esto? Es decir, yo solamente puedo observar una de las dos situaciones. Yo puedo mirar si la persona tomó el tratamiento o si la persona no lo tomó, pero no puedo ver los dos casos al mismo tiempo. Entonces, digamos, este ha sido como el problema grande de la evaluación de impacto y esto es lo que se ha buscado un poco cómo solucionar en la práctica. Entonces, acá está un poquito la fórmula. Vamos a abrirla para ponerla más grande. La fórmula es, denótese DI, el caso que un individuo recibe el tratamiento, si es igual a 1 y 0 en caso contrario. Vamos a llamar este caso contrario el contrafactual, el control, que es algo que realmente no vemos, pero que sabemos que debe ser así para, digamos, tener la evaluación de impacto. Y vamos a denotar otros dos aspectos, que son primero, la variable de resultado, vamos a decir, Y1 va a ser el resultado en la variable que estemos analizando cuando la persona recibe el tratamiento y Y0 en caso contrario. Entonces, eso era lo que yo les decía. El efecto del programa, pues, si se pudiera, digamos, evaluar para un individuo, simplemente va a ser restar el resultado cuando tomó el programa con respecto a cuando no lo hubiera tomado. Pues, si no lo hubiera tomado cuando no lo tomó, pero eso es lo que no vemos, eso es el contrafactual. Entonces, como les decía, como tenemos este problema de la evaluación de impacto, lo que se ha buscado es cómo lo solucionamos en la práctica. Entonces, lo que se ha hecho es un poco trabajar con el efecto promedio para una población. Normalmente esto se denota mucho como Average Treatment Effect, el efecto promedio del tratamiento. ¿Y cómo se logra hacer esto? Primero, se deben buscar dos grupos homogéneos de personas y en este caso, esta homogeneidad se va a dar antes de ser seleccionados para el tratamiento. Es decir, yo tomo una población muy homogénea, la divido en dos y uno los asigna a tratamiento, otro los asigna a control y simplemente el efecto del programa va a ser restar los promedios que están acá, los promedios de resultado en cada uno de los dos casos. Si toman el tratamiento y si no toman el tratamiento. ¿Cuál es el problema que puede surgir de esta metodología? Es que las personas realmente sean muy diferentes de entrada, sean muy heterogéneas. Entonces, podemos decir que el resultado del programa o del tratamiento no va a ser atribuible al programa en sí, sino a otras características inherentes a cada una de las personas. Por ejemplo, digamos, yo voy a tomar, quiero evaluar un programa para buscar, para garantizar empleabilidad de las personas y voy a tomar en el grupo de tratamiento a los más preparados y los más inteligentes, por decirlo de alguna manera, si lo pudiera tomar y en el caso del control, los que no son tan inteligentes y los que no están muy bien preparados. Entonces, obviamente los resultados posiblemente no sean atribuibles al programa en sí, sino a estas diferencias que tienen las personas. El sesgo de selección, lo que se observa es simplemente las diferencias de las personas, de los grupos, en caso de no tomar el tratamiento. Entonces, si tomáramos tratamiento y control, los analizáramos, pues, digamos, los que vamos a seleccionar para tratamiento y los que vamos a seleccionar para control, los analizáramos antes de darles el tratamiento y si son diferentes estos grupos, en ese punto, decimos que tenemos sesgo de selección, en caso contrario, si son exactamente iguales, decimos que no hay sesgo de selección. Y esta es un poquito la fórmula, acá se puede ver, pero es más o menos lo que yo les dije. Bueno, ¿qué supuestos uno debe tener para garantizar que esté haciendo bien la evaluación de impacto? Primero, es el supuesto de participación, quiere decir que cualquier individuo que vayamos a tomar es sujeto a tratamiento dado sus características. Entonces, lo que, digamos, pues, para no alargarme mucho con esto, simplemente quiere decir que cualquier individuo yo lo puedo asignar a tratamiento y a control. Si existe alguna razón por la cual un individuo siempre va a ir a tratamiento o siempre va a ir a control, dadas sus características, los resultados van a estar completamente sesgados. Y era un poco lo que les decía de este sesgo de selección. La segunda característica es la independencia. Entonces, yo lo que debo garantizar es una asignación aleatoria, es decir, los resultados del tratamiento no van a ser efectos de la asignación que yo hice a cada uno de los dos grupos de tratamiento y a control. Y la tercera, el tercer supuesto es si yo asigno al grupo de tratamiento a un individuo J, esto no va, no debería afectar los resultados del individuo y, o sea, cada individuo es independiente y, digamos, esta es la única forma en que yo puedo realmente analizar bien los efectos del programa. O sea, que no hay como esa externalidad que lo que hace uno contamina a los demás y, por ende, digamos, afecta la medición. Bueno, normalmente hay diferentes técnicas para la evaluación de impacto que van a depender principalmente de la fuente de origen de los datos. Entonces, cuando la información es experimental, cuando yo hago un experimento en laboratorio y asigno aleatoriamente a las personas a un grupo de tratamiento o un grupo de control, podemos tomar un par de metodologías que es una regresión simple, mínimos cuadrados ordinarios que uno siempre ha manejado, otra metodología que es diferencias en diferencias. En este webcast de hoy nos vamos a centrar específicamente en estas dos metodologías que son, digamos, las más sencillas. también existen otras metodologías que tienen que ver más que todo cuando la información no se deriva de un experimento, sino cuando yo tomo datos de fuentes externas, por ejemplo, la gran encuesta integrada de hogares del DANE, cuando yo tomo los datos de los censos, cuando tomo diferente información que ya ha sido levantada previamente no de un experimento, entonces voy a tener otras metodologías. en estas van a estar incluidas el emparejamiento matching, la regresión discontinua, la técnica de variables instrumentales, entre otras, que esas las dejaremos para otra ocasión. Bueno, la primera que les decía son los experimentos aleatorios. Lo que hace simplemente, como su nombre lo indica, es en el laboratorio, digamos, reconociendo como laboratorio que yo puedo tomar un grupo de individuos y puedo asignarlos tranquilamente a tratamiento y a control, en esto va a consistir pues un poco como esta metodología, entonces yo tengo que diseñar el experimento, yo tengo que asignar tratamiento y a control cada uno de los dos grupos y mirar a ver qué pasa con los que recibieron el tratamiento, con los que recibieron el control en términos de alguna variable de resultado. esto digamos viene un poco como de la de la evaluación de ciertos medicamentos, entonces yo cogía pacientes similares entre los dos grupos o los estratificaba y a uno les daba una pastilla y a otro les daba la pastilla o el tratamiento que quería analizar y a otro les daba un placebo y miraba a ver cuál era el resultado de ese tratamiento específico, un poco deriva de acá. Esto, bueno, es fácil verlo en estudios médicos, sin embargo cuando se habla de estudios sociales realmente es muy difícil poder como abordar este tema. ¿Por qué? Porque llevar, pues hacer experimentos sociales tiene problemas éticos, puede tener problemas financieros y bueno, va a existir una cantidad de inconvenientes. Por ejemplo, vamos a tratar el caso del experimento STAR en Estados Unidos que lo que hizo fue medir cuál era el efecto del tamaño de la clase sobre los resultados de los individuos en ciertas pruebas de calidad. Primero, es un experimento muy costoso y segundo, pues en su época fue un experimento bastante costoso y segundo, digamos, enfrentó ciertos problemas éticos porque las personas o las madres y padres de los estudiantes no querían que su hijo estuviera en el grupo más grande, querían que los estudiantes fueran los grupos más pequeños, digamos, pensando que así tendrían como una formación mucho más personalizada. Entonces, va a haber una presión de los grupos diciendo, usted no puede hacer eso o usted no puede, por ejemplo, privar a las personas de un tratamiento simplemente para fines experimentales. Máxime cuando, digamos, este tratamiento puede salvar vidas o condicionar como la calidad de vida de las personas. en la práctica se han hecho algunos trabajos interesantes de experimentos aleatorios no tan costosos, no tan costosos del caso, les voy a hablar de un experimento de Bertrand y Moulin Nathan que para 2004 que lo que hacían era mirar si existía una diferencia entre la empleabilidad de negros y blancos en Estados Unidos. ¿Cómo se hizo este experimento? Lo que se hizo fue bajar hojas de vida de internet y modificar las hojas de vida a unas asignando un nombre que se podía identificar como una persona afrodescendiente y en otros simplemente poniendo el nombre de una persona que la gente normal asignaba con el nombre de una persona blanca. Entonces el trabajo se llama si Jane y Greg ganan más que ella la quise llamar entonces lo que hacían era enviar las hojas de vida se supone que la única diferencia entre las hojas de vida pues más o menos es simplemente la percepción que tienen los demás sobre si la persona es negra o blanca a través del nombre se enviaban y se miraba cuál era o qué tantas llamadas recibían de los empleadores pues al haber enviado estas hojas de vida se encontró un poco que las personas blancas recibían más llamadas o sea los empleadores decían bueno usted si está interesado le vamos a llamar a una entrevista que las personas negras eso digamos fue como uno de los resultados pues es bastante importante y es un experimento digamos de no tan alto costo y que no va a enfrentar estas repercusiones éticas de las que les hablaba anteriormente sin embargo existe otra posibilidad y es trabajar con experimentos naturales o cuasi experimentos que son simplemente que un factor externo lo que hizo fue dividir los grupos en tratamiento y control y es algo sobre lo cual no tienen efecto las personas que están ahí o que se van a analizar y les voy a poner el caso para más o menos lo mismo que se hizo en Star que era mirar el tamaño de la clase fue un trabajo de Angri Silavi y es que en Israel existe una norma que dice que los grupos no pueden ser superiores a 40 personas entonces cuando el grupo es superior a 40 personas lo parte y quedan dos grupos pues mucho más pequeños entonces lo que se hace es mirar si existe una diferencia en los resultados de las personas que estaban en clases muy cercanas a los 40 que todavía no se separaban y otras clases que al pasar de 40 pues simplemente ya se dividían entonces era mirar los resultados de los estudiantes en cada uno de estos grupos entonces miren que aprovechan no tiene que diseñar el experimento sino que aprovecha una condición externa una normatividad sobre la cual los estudiantes no tienen ninguna inferencia bueno ¿qué problemas se enfrentan en los experimentos aleatorios? el primero es el problema de selección cuando realizamos el experimento estamos digamos trayendo ciertos grupos individuales o ciertos grupos de personas y puede que las conclusiones que se deriden de ese experimento solamente sean válidas para ese grupo de personas que tratamos por ejemplo se hizo un experimento en la ciudad de Bogotá puede que las conclusiones solamente sean para la ciudad de Bogotá o para cierto grupo de la ciudad de Bogotá que se trabajó el attrition que simplemente que las personas pueden salir durante el estudio pueden salir de la muestra entonces estamos haciendo un seguimiento a la empleabilidad de las personas pues los llamamos pero puede que si algunas personas hayan cambiado el número y se hayan muerto entonces simplemente salen del estudio el no cumplimiento tomemos el caso del experimento de estar en Estados Unidos como había esa presión de los grupos o de las madres y de los padres para que los hijos siempre estuvieran en los grupos con menor número de estudiantes lo que pueden hacer ellos es hacer presión al rector y decirle no yo quiero que mi hijo salga del grupo entre al pequeño y si no hago alguna cosa entonces las personas pueden cambiarse a tratamiento o a control indiscriminadamente o puede que un digamos mi amigo está en el tratamiento al parecer le está funcionando y yo estoy en control pues me doy cuenta que estoy en control y le digo no 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 este tratamiento está muy bueno entonces yo me paso o empiezo a consumir el tratamiento por otro lado la temporalidad y el espacio más o menos lo mismo con el problema de selección conclusiones válidas solamente para un periodo determinado o para una ubicación geográfica determinada también hay algo que se llama el efecto Hawthorne y es que las personas dice que las personas se pueden manejar muy diferente en un en un laboratorio a como lo harían en la vida real entonces en el laboratorio digamos pueden tomar más riesgos pueden hacer otro tipo de cosas que tal vez en la vida real no lo harían y las externalidades pues un poco también ya se los había contado por el lado del no cumplimiento es que los grupos se pueden comunicar en tratamiento y control y pueden generar pasos de un grupo a otro pasos de personas de un grupo a otro bueno esta es un poco la la notación de los experimentos aleatorios y para estimarlo vamos a tener esta ecuacióncita de acá que dice el resultado va a depender como yo les había dicho inicialmente que esto se podía estimar a través de mínimos cuadrados acá lo que tenemos son mínimos cuadrados entonces la variable de resultado va a depender de un intercepto y de la de estar de una dummy o de una variable dicotómica que dice si participa o no en el tratamiento y pues esto es digamos la regresión más simple pero también le podemos adicionar algunas variables de control que pueden un poco también determinar o pueden afectar el tratamiento entonces que es importante acá se debe tener en cuenta que para que la regresión sea adecuada no puede haber una relación entre el término de error y la variable que indica si la persona está en el grupo de tratamiento de control esto ¿cómo se logra? este supuesto lineal ¿cómo se logra? si existe una adecuada aleatorización o sea si estamos seguros de que la selección de tratamiento y control fue completamente aleatoria que no depende de ninguna otra característica y que no va a influenciar que lo digamos pues no seleccione las personas a tratamiento de control un poco para inflar los resultados o para disminuir los resultados voy a hacer que la estimación no sea sesgada y sea lo más eficiente posible entonces si se cumple lo anterior el estimador de mínimos cuadrados es consistente e insesgado no necesariamente eficiente quiero decir consistente e insesgado y este beta que es el coeficiente que acompaña al estar o no en el programa va a medir el efecto precisamente de este programa como como nota como aclaración como puedo corroborar si la aleatorización fue bien hecha una forma es regresar la variable de participación de contra una serie de covariantes y lo que yo debo encontrar para garantizar esa aleatorización es que el hecho de estar en el tratamiento o en el control no depende de ninguna de estas variables es decir todos los coeficientes que acompañan a las x o a esas variables que utilicen la regresión no deben ser significativos entonces esto es importante tenerlo en cuenta la segunda metodología es la de diferencia en diferencias cuando se usa esta metodología principalmente cuando los experimentos son derivados de algún evento externo o lo que llamamos casi experimentos el caso que les conté de lo del AVI del tamaño de la clase en Israel y esto porque digamos al no hacer uno la aleatorización entre tratamiento y control pueden existir diferencias sistemáticas entre los grupos y la idea es eliminar esas diferencias nuevamente para dejar lo más limpio posible el efecto y que uno pueda decir realmente el programa es lo que está causando estos resultados y no esas características inherentes de las personas entonces el modelo más frecuente es simplemente pues diferencias en diferencias es tomar dos diferencias calcular pues ya debo decir este es el modelo más simple es simplemente tomar dos periodos de tiempo antes y después del tratamiento y la otra es estar en el tratamiento y estar en el grupo de control entonces al al calcular las diferencias entre estas dos condiciones pueden ser por ejemplo tratamiento antes y después control antes y después y después restar estos dos que es lo que se hace acá vamos a obtener el efecto del del programa ¿sí? es como utilizar dos diferencias para el cálculo pero también pueden ser no necesariamente tiene que ser tiempo bueno ¿qué pasa? el estimador de diferencias en diferencias es eficiente cuando existen factores o variables de interés que persisten en el tiempo y pueden diferir entre grupos ¿qué pasa? puede que en el tiempo digamos las personas o sea las diferencias de las personas se vayan incrementando en el tiempo ¿sí? o sea no necesariamente partimos de condiciones iniciales diferentes pero tenemos un comportamiento más o menos igual sino que realmente nos diferenciamos en todo o sea no solamente como en factores estructurales sino que también estas diferencias van variando en el tiempo entonces cuando pasa eso realmente diferencias en diferencias no es muy buen estimado ¿y cómo vemos esto? vemos que se cumple o se va a cumplir o es aplicable diferencias en diferencias cuando se cumple el supuesto de tendencias paralelas ¿qué quiere decir esto? que antes del tratamiento la variable de interés Y presenta igual comportamiento entre los grupos de tratamiento y control ¿sí? no puntos de partida no puntos de partida diferentes sino comportamientos diferentes ¿sí? eso es lo que no debemos procurar entonces miremos un poco cuando se cumple el supuesto de tendencias paralelas y cuando no se cumple y cuando no se cumple pues esta no es una metodología adecuada entonces miremos en el primer caso tenemos que los que fueron asignados a tratamiento aquí y los que fueron asignados a control entonces miren que parten de condiciones iniciales diferentes pero siguen un tratamiento exactamente igual ¿sí? la única diferencia es el punto de partida y una vez ocurre el tratamiento pues puede pasar cualquier cosa ¿sí? en este caso digamos los que estuvieron asignados a tratamiento les fue un poquito mejor y los que estuvieron en control pues siguieron exactamente igual o puede ocurrir un caso como estos puntos de partida diferentes pero la trayectoria es exactamente la misma y una vez ocurre el tratamiento en este punto estos pues incrementan la variable y estos antes cesan el crecimiento y por este lado están los casos en los que no se cumplen tendencias paralelas y no resulta adecuada la metodología de diferencias en diferencias entonces si bien tienen puntos de partida diferentes también el comportamiento antes de entrar en el tratamiento es muy muy diferente entonces uno lo que va a decir ahí es yo no estoy seguro si los resultados del tratamiento se deben al tratamiento en sí o a esas diferencias que guardaban las personas y que se fueron digamos modificando a través del tiempo bueno ¿cómo se hace el estimador de diferencias en diferencias? es muy parecido al de mínimos cuadrados en este caso se podría estimar también por mínimos cuadrados o por panel de datos vamos a coger el de mínimos cuadrados que es y o la variable de resultado depende de un intercepto un coeficiente que acompaña el estar o no en el tratamiento y un término de interacción de estar en el tratamiento y estar en el periodo T pues antes o después del tratamiento entonces si ustedes desarrollan esta ecuación acá reemplazan por unos van a encontrar exactamente lo mismo que tenían que teníamos acá en esta ecuación ¿sí? vamos a lograr establecer las dos diferencias y vamos a encontrar que el efecto realmente del programa acá está duplicado el B1 pero este digamos esto lo podemos poner B0 este B1 realmente va a ser el efecto del programa a través del estimador de diferencias en diferencias B1 bueno hasta aquí vamos a pues a dejar un poco como la parte teórica y vamos a pasar a un ejemplo práctico es un poquito pues más elaborado que lo que expliqué acá pero es para que se den cuenta de cuáles son ciertos pasos que uno debe seguir a la hora de hacer una estimación y también ver la dificultad que entraña un poco trabajar como datos reales a veces en la en los ejemplos que salen en los libros es muy sencillo sacar como las conclusiones sacar los efectos pero realmente en la práctica a veces es un poco complicado entonces vamos a trabajar con con el ejemplo de Guzmán de 2013 que es un trabajo que se hizo sobre descentralización fiscal en la cobertura de salud en Colombia principalmente para el régimen subsidiado acá están un poquito algunas referencias que se utilizaron para elaborar la presentación y que les pueden servir para profundizar bueno entonces como les comentaba el caso práctico es el trabajo de Cariles Guzmán en 2013 y lo que busca evaluar es lo siguiente a partir de la ley de ley 100 del 93 en salud lo que se buscó fue entre otras ampliar la cobertura en el régimen de salud y se buscó que todas las poblaciones tuvieran acceso a salud estuvieran afiliados al sistema inicialmente se conformaron tres grupos los cotizantes que eran las personas pues que realmente hacen aportes al sistema el régimen subsidiado que pues el nombre lo indica están subsidiados y la población pobre no asegurada que son todos aquellos que realmente no están afiliados bajo ninguna de estas dos modalidades ni como subsidiarios pues personas que se benefician a través de las cotizaciones de los otros de los cotizantes pero que pueden ser atendidos eventualmente en caso de alguna de algún problema de salud en el hospital también se dio la certificación de los municipios los municipios si cumplían cierta normatividad o si cumplían ciertas condiciones podían ser certificados o no certificados ¿cuál era la la diferencia de la de la certificación? esto fue después de la ley 715 que hubo una modificación en eso que es lo que se busca evaluar lo que tiene la certificación es que pueden manejar directamente los recursos o en el caso de estar certificados o reciben los recursos a través del departamento entonces digamos no tienen tanta discrecionalidad o no pueden focalizar también su su gasto pues al no estar certificados no tienen como esa ventaja porque los recursos no les llegan directamente entonces la idea es que después de la ley 715 los recursos que iban en salud digamos se establecieron que debían gastarse como más estrictamente y uno de sus rubros era en población pobre no asegurada de forma que la población pobre no asegurada disminuyera y aumentara las personas en el régimen subsidiado y eso quiere decir estamos afiliando prácticamente a todas las personas al régimen en salud y estamos por esto disminuyendo la no afiliación todos van a estar vinculados de alguna manera listo entonces lo que vamos a evaluar es si una vez implementada esta ley 715 que cambió como esas condiciones los municipios certificados al tener esta discrecionalidad en el gasto al tener esta focalización pues al poder invertir los recursos directamente en lo que ellos consideran sus necesidades pues como más primordiales para esta población pobre no asegurada realmente incrementó o no incrementó la afiliación de las personas al régimen subsidiado en comparación con los municipios que no estaban certificados bueno decir que los municipios certificados y no certificados son exactamente iguales pues no necesariamente es cierto es sabido que entre ambos grupos existen puntos de partida muy diferentes pero digamos no existe como esta este pensamiento pues en la teoría obviamente que hay que demostrarlo que se comporten de manera diferente ¿sí? parten de puntos diferentes pero el comportamiento no necesariamente es diferente entonces ¿cuál es el modelo que emplearon? es que el cambio en la cobertura pues esto depende de una un intercepto esto es el estar certificado o no acá hay una perdón esto es no es una una dummy individual una dummy de tiempo esto es un panel de datos va a depender o se va a evaluar el efecto de la certificación cada uno de los años pues como varían cada uno de los años y se van a controlar por ciertas variables ¿cuáles son estas variables? es una dummy si el municipio tiene resguardos indígenas si el municipio recibió pues el número de desplazados que recibió el municipio la categoría municipal si es categoría de 1 a 6 o especial la inversión en el régimen subsidiado como proporción de la inversión total en salud la dummy para los años de elecciones municipales y una variable de tendencia para certificados y no certificados digamos este fue el modelo que se construyó pues no voy a entrar como muy en detalle en el modelo sino que quiero mostrarles como cuáles son los pasos que uno debe seguir normalmente para hacer esta evaluación de impacto bueno para esto vamos a abrir Stata vamos a abrir Stata y vamos a utilizar esta base de datos que nos pasaron vamos a ver si acá abrió listo acá tenemos exactamente la base de datos que se empleó para estimar el modelo entonces acá están un poquito los pasos como enunciados que es lo primero que debemos hacer ¿qué vamos a evaluar? vamos a evaluar la cobertura entonces lo primero que tenemos que ver es cómo es el comportamiento de esa cobertura para cada uno de los años para los municipios certificados y para los municipios no certificados Stata pues miren que no es muy complicado hacer este procedimiento consiste simplemente en sacar el promedio este cop NBI es la cobertura y hacer este comando por año y por certificado no certificado y luego vamos a graficarlo esta es la forma de hacer gráfica 2wayline vamos a graficar el promedio de la cobertura y el año una gráfica tipo XY para los que no son certificados y para los que son certificados entonces miremos cómo es el comportamiento yo cambio la muestra vamos a tener por acá el año por acá el 2001 que se dio la ley 715 que también es el punto de corte que se busca evaluar sin embargo como ustedes saben una vez que se sale la ley no necesariamente la adopción de los municipios o digamos como el cumplimiento de esa ley se da de forma inmediata sino que va a haber como un ajuste gradual mientras ellos van como entendiendo el funcionamiento entonces miren que acá se dispara por acá por 2003 hay un cambio notorio que es más o menos un par de años la ley de intro en vigencia en 2002 es como otro año después de entrada en vigencia la ley entonces vamos a ver pues esta modificación entonces acá tenemos un poquito un panorama de qué es lo que está pasando con la variable de resultado para el grupo de tratamiento y el grupo de control que son certificados y no certificados bueno ¿qué es lo otro que uno busca entender? estábamos diciendo que vamos a utilizar diferencias en diferencias porque percibimos que existen unas diferencias claras entre los grupos ¿en qué miramos esas diferencias? pues en las variables que estamos utilizando como de control que eran todo este conjunto de X que les había leído que estaban los desplazados las elecciones la inversión en el régimen subsidiado como porcentaje de la inversión en salud entonces vamos a mirar cómo se comportan cada una de estas variables y con esto lo que vamos a hacer es certificar por por Summarize que es la variable para resumir para sacar medias desviaciones mínimos y máximos de cada una de las variables ¿sí? entonces miren acá salen los dos grupos acá tenemos para los que no estuvieron certificados y acá para los que estuvieron certificados acá vamos a ver que existen pues diferencias grandes en el número de desplazados por ejemplo en la proporción de la inversión en el régimen subsidiado como proporción de la inversión en salud miren que es bastante diferente sin embargo pues como para no decir estamos mirando a ojo existen pruebas para mirar si efectivamente hay diferencias significativas para esto se hace una prueba de medias simplemente es tomar este comando el t-test y hacerlo para los dos grupos certificados y no certificados por ejemplo acá está para los desplazados vamos a copiar este comando y vamos a hacerlo para la proporción en el régimen subsidiado para decir hombre efectivamente son diferentes o no son diferentes es esta variable proporción inversión total estoy poniendo esto dos veces ahora sí está bien el comando listo entonces aquí tenemos el grupo certificados no certificados el promedio en la pero es que no no hice la variable que realmente quería sacar yo quería era tomar la proporción del régimen subsidiado a ver si acá pegó listo ahora sí le damos enter que de pronto es una variable más interesante que el número de desplazados entonces miren acá este es el resultado tenemos el grupo de control eh sí de control que son los no certificados los certificados que son uno acá nos muestra la media para cada uno de los dos grupos y nos muestra la prueba la prueba la hipótesis nula es que la diferencia es igual a cero o sea que son exactamente iguales en promedio pero esto me dice no señor realmente hay una diferencia significativa en esta variable entre los dos grupos ¿sí? entonces uno puede hacer perfectamente estas diferencias o estas pruebas de medias para cada una de las variables y decir bueno efectivamente los grupos sí parten de condiciones diferentes ahora que sigue mirar que el comportamiento a pesar de que tienen puntos iniciales de partida diferentes es igual y en que se traduce esto en evaluar la prueba de tendencias paralelas bueno primero acá está simplemente vamos a correr estos comandos es para generar la variable de interacción que está en el modelo y generar la DUME de año no me voy a enfocar mucho en esto podemos correr y ahora sí viene esta parte de miremos la prueba de tendencias paralelas ¿cómo se puede hacer el análisis de tendencias paralelas? la primera es a través de una inspección visual entonces es hacer un análisis gráfico mirar si antes de implementar pues antes de que empezara el tratamiento que estamos tomándolo como la ley 715 que modificó esta forma en que se distribuían los recursos para los certificados y no certificados mirar si antes de eso pues cómo es el comportamiento entonces vamos a tomar otra vez el comando que habíamos hecho de 2-way line para graficarlo vamos a graficar el promedio de la cobertura certificados no certificados pero vamos a centrarnos solamente en el periodo pre-tratamiento antes de que empezara en vigencia la ley 715 y vamos a mirar cómo se comporta esto es el resultado pues inspección visual pareciera que a pesar de que el punto de partida es diferente el comportamiento es como igual o es muy similar sin embargo pues uno no se puede fiar de la vista entonces lo que debe hacer es una prueba un poquito más seria una prueba estadística y para esto vamos a hacer lo siguiente acá nos dice prueba estadística si las tendencias son paralelas los términos de interacción no deben ser significativos y eso quiere decir que si se cumple tendencias paralelas todos estos términos de cruzados de la regresión van a ser pues digamos no se va a rechazar la hipótesis nula de que son exactamente iguales a cero entonces ¿qué hacemos acá? primero vamos a definir que esto es un panel declarar la muestra como panel y la variable de identificación tenemos que es el municipio trabajamos con código municipal y la variable de tiempo es el año y acá vamos a regresar esto es un panel vamos a correr el panel y vamos a mirar qué pasa entonces miren acá corrimos vamos a centrarnos en estas variables de interacción y tenemos que ocurre lo siguiente ah perdón son estas estas son las de interacción son certificado esto es una simplemente una variable de y esta es pues el efecto de estar certificado o no certificado antes entonces en teoría estar certificado o no certificado no debería afectar para nada el comportamiento pero acá ocurre que esta variable de certificación si es significativa para el primer periodo pero no es significativa para los demás periodos entonces hay algo que está fallando acá un poquito en la prueba y es que hay un periodo que pareciera que si hubiera alguna tendencia rara o diferente entre los municipios certificados y no certificados pero en general y también incluso por la inspección gráfica vemos que no hay como esas diferencias notorias en el comportamiento antes de empezar el tratamiento bueno pues digamos la prueba de tendencias paralelas no fue o sea no dio perfecta pero es bastante buena y lo que vamos a hacer ahora es podemos aceptar que el modelo de diferencias en diferencias es una buena estimación ok entonces ya lo que sigue es estimar el modelo y mirar cuáles son los resultados entonces ¿cómo hacemos esto? acá pues generamos estos son también cosas del modelo no me voy a detener en ellas que es crear una tendencia para cada uno de los grupos corremos y vamos a correr de una vez el modelo entonces ya habíamos dicho que este comando xtc era para establecer que estamos hablando de un panel de datos y simplemente vamos a correr los paneles de datos lo ideal es pues trabajar con hacer muchas estimaciones mirar digamos acá lo que estamos haciendo es es como correr solamente el modelo sin controles correr el modelo con algunos controles y correr el modelo con todos los controles incluyendo esas tendencias que aparecen en el modelo como se había pues planteado en el paper y la la ventaja o lo bueno de Stata es que podemos utilizar un comando que se llama outrec2 que lo que va a hacer es armarnos una tablita con cada una de las estimaciones para poder comparar los resultados miremos cómo funciona entonces esto me crea un archivo vamos a verlo más bien acá entonces acá me crea un archivo en donde me va a decir el efecto de la certificación este es realmente lo que estamos tratando de pues lo que estamos tratando de capturar lo que nos interesa y más abajo van a estar todas las variables de control pero entonces podemos hacer una comparación acá lo que nos está diciendo es vea el estar certificada en el 2002 al parecer no es muy significativo en los resultados del aumento en la cobertura del régimen subsidiado pero a partir de 2004 vemos acá hubo un descenso pero tampoco es muy significativo pero a partir ya de 2005 miren que los resultados si se empiezan a reflejar y parece ya que los municipios certificados realmente si tienen un aumento en la cobertura del régimen subsidiado o sea las personas de la población pobre no asegurada si se están pasando o si se están afiliando ya al régimen a través al régimen de salud a través del régimen subsidiado entonces son un poquito los resultados que se derivan del paper que falta o que es como lo lo último para hacer es mirar si realmente el modelo pues está bien estimado para ello hay hay un par de pruebas la primera que se hizo fue eliminar los años de transición de la ley como vimos en los resultados no eran muy significativos para 2002 2003 y 2004 eran un poquito como esos años de colchón para que las entidades territoriales o los municipios se fueran como ajustando a la normativa pero ya a partir de 2005 si vimos que había unos resultados entonces la idea es eliminemos esos años de transición y miremos a ver si los resultados dan pues yo no los voy a correr acá o sea simplemente hacer la regresión pero quitando esos dos años y mirar a ver cómo son los resultados realmente si los efectos son más o menos iguales pero pues no creo que no vale la pena correr porque es exactamente lo mismo la otra prueba de falsificación es tomar alguna variable que sea ajena al tratamiento o sea que no tenga absolutamente nada que ver con la ley 715 con salud acá teníamos la tasa de homicidios pues probablemente la tasa de homicidios no tiene por qué afectarse por la salida por la puesta en marcha de la ley 715 no tiene nada que ver entonces es mirar si los resultados o si la variable de resultado en este caso tasa de homicidios está o sea el modelo realmente si captura algún efecto para la tasa de homicidios espera que para nada o sea no tiene nada que ver que no resulte nada entonces vamos a correr esto son solamente estas dos líneas son las mismas regresiones pero en vez de tener la variable y de resultado de cobertura de régimen subsidiado vamos a trabajar con la tasa de homicidios miremos qué pasa creo que no ocurrió bueno estos son los dos resultados tasa de de homicidios miren que realmente las variables de certificación ah bueno el problema es que la tasa de homicidios solamente la tengo hasta 2007 entonces estos años obviamente no me van a salir pero miren que esta variable no resulta significativa realmente en el 2004 tiene algún efecto pero el resto de años es completamente resultados completamente nulos despreciable pues no es significativo y esto ya cuando se incluyen otros controles en esta regresión miren que ninguno 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 de los coeficientes que acompañan a estar certificado o no certificado resulta significativo entonces podemos decir bueno efectivamente pues si metemos otra variable externa el modelo no arroja un resultado pues significativo para ninguna de las regresiones entonces podemos decir al menos pasa esta prueba de falsificación bueno básicamente pues son como los pasos generales lo que se puede hacer ya es como hacer un análisis por regiones por otras características de los municipios etcétera pero estos son como pasos muy generales que digamos casi que cualquier trabajo debería debería contemplar entonces yo espero que les haya servido voy a mirar las preguntas que han hecho y pues también adelante cualquier cosa que que hayan visto extraña que quieran aportar pues bienvenida bueno estaba mirando las preguntas que hicieron muchas son con respecto a si puedo compartir la información no tengo problema con compartir los el do file y la presentación pero los datos si me pidieron como que guardar la reserva con eso entonces pues con el resto no hay problema pero pero la base de datos si no la podría compartir limitaciones de la metodología de diferencias en diferencias pues básicamente es que es una metodología más que todo aplicable a no tanto información que viene de encuestas y de fuentes como terciarias que llamaríamos no de las que levantamos precisamente para hacer la la evaluación o sea no experimentales mejor dicho como para ser más claros esa es digamos una de las grandes limitaciones y que en general casi que toda la información o la mayoría de la información que hay para evaluar los programas en muchas ocasiones es precisamente información no experimental a veces los programas diseñan como bueno un apartado tratan de hacer una evaluación de impacto entonces para eso hacen cierta aleatorización y digamos se puede aplicar la metodología de diferencias en diferencias la segunda limitación grande es el hecho de las tendencias paralelas en caso de que no se cumpla pues los resultados no van a ser como viables como creíbles mejor dicho bueno mencionaban algún libro donde se pueda profundizar el tema en la presentación hay una buena bibliografía estaba el libro de Jimena Peña y Raquel Bernal de la Universidad de los Andes que es una que se llama una guía para la introducción esperame esto está acá se llama Bernal guía práctica para la evaluación de impacto es un libro de los Andes es muy bueno tiene ejemplos también en Stata para poder hacer las estimaciones y también está el libro de Angris y Pisque que es Mostly Harmless Econometrics también es un buen libro y en general digamos en internet se encuentra muy buena información pero el que yo le recomiendo es este de Bernal y Peña de guía practicada para la evaluación de impacto ¿Qué otras metodologías se pueden utilizar para evaluar políticas públicas? Pues ahí les mencionaba varias estaba también incluso matching estaba utilizar variables instrumentales estaba regresión discontinua pues todas estas metodologías de evaluación de impacto y también hay otras metodologías un poquito más elaboradas pueden ver los trabajos de de Hedman por ejemplo para evaluar políticas públicas son muchísimo más elaborados pero pues en general digamos hay muchísimas muchísimas alternativas lo que depende es también como con qué información se cuenta y cuáles son los supuestos de cada uno de los modelos y si se cumplen o no para la información que tenemos pues explicar los términos de la de la ecuación del ejemplo propuesto pues no quisiera extenderme mucho con eso pueden mirarlos en el trabajo el trabajo se llama es de Carilis Guzmán los subsidios de oferta y el régimen subsidio de salud en Colombia que es un borrador del Banco de la República entonces ahí pueden consultar un poquito más cómo era el modelo por qué hicieron ese modelo digamos mi propósito más en este webcast era como un poco darles luces para que ustedes puedan alguna vez desarrollar el ejercicio y como tener unos lineamientos básicos o unos pasos básicos para que puedan garantizar que si están haciendo un buen ejercicio pues ya como por razones de tiempo debo terminar espero que les haya gustado y principalmente que les pueda ser útil para el trabajo que ustedes realizan muchas gracias gracias Gracias.